Estoy escuchando Ana Serrano. Ana Serrano es la tía de Josito, que es quien está, digamos, promoviendo que se investigue y que sigue hasta el final. Ana, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Pues sí, estoy luchando para que se haga justicia sobre Josito, porque Josito tuvo cinco dardos por delante. Según protocolo de la pistola Taser, no se puede dar en zonas vitales. Josito tenía dos dardos en el corazón, uno en el pulmón, uno en su testículo derecho y otro en la parte derecha. Más luego, cae Josito al suelo, le empiezan a pegar los policías locales y los policías locales le disparan cuatro dardos más o punzones de la pistola Taser. Luego dice que Josito muere por consumo de droga. Aquí tengo un parte médico que se le hace cuando entra en la UCI el día 25 por parada cardiorrespiratoria. Tiene dos paradas cardiorrespiratorias por culpa de la pistola Taser, señores. Y aquí dice que no tiene consumo de cocaína. ¿Lo leen? Esto lo dice el parte de la UCI. Nos lo creemos más que lo vemos, porque no lo vemos tan pequeño. Vale, pues el parte de la UCI dice positivo en cocaína, negativo. Señores, negativo. Pero había consumido otras drogas. Josito pone aquí positivo en cannabis. Que yo sepa, el cannabis no mata. Que yo sepa, el cannabis no mata. Ahora, sí que puede matar la pistola Taser, porque la pistola Taser, señores, tiene 160.000 voltios, más un amperio. En el atestado policial, Ana, dice la policía municipal que disparan tantas veces porque son incapaces de hacerse con Josito, que estaba muy agresivo, que después del primer disparo sigue intentando amenazarlos y pegarlos. Vale. Que cabeza cabe que Josito sale gravemente herido, cuello cortado, de una altura de 4 metros, y Josito sale barbuceando, pidiendo auxilio. ¡Auxilio! ¿En qué cabeza cabe que una persona pueda reducir a 5 hombres? 4 policías locales, más el malaguita. El que sale pegándole a Josito es el malaguita, con un palo de mocho. Sangrando Josito, sin poderse mover. Josito tiene una parada cardiorrespiratoria, allí mismo, en su propia casa, porque él vivía allí. No había ningún robo, no había nada. Dice lo mismo la Guardia Civil. La misma Guardia Civil dice que allí no se había robado nada. Todo a lo contrario. La actosia dice que muere por una enfermedad en el corazón. Josito no padecía de ninguna enfermedad en el corazón, pero sí que padeció de las duras descargas que le dieron las policías locales. Claro, me imagino, Ana, me imagino que cuando encima, un mes después, estos policías son condecorados, que es lo que sientes. Sí, señor. Son condecorados y salen por todas las noticias, que según el alcalde que entonces estaba en Liria, según el alcalde que entonces estaba en Liria, dice que ha sido impecable y intachable la conducta de esos cuatro policías locales. ¿Cómo se puede ser intachable cuando una persona es agredida? Es agredida. El agresor era el malaguita. El que tenía más de 50 condenas y está en la cárcel es el malaguita. Y aunque Josito tuviera antecedentes, es inconcebible lo que le hicieron a Josito. Es que murió, murió, como un puto perro. Y encima tardaron dos horas en llamar la ambulancia. Tenemos que dejarlo aquí, nos hemos quedado sin tiempo. Ojalá que se llegue hasta el final de la cuestión, que se investigue, que es lo mínimo que merece la familia. Y que haya justicia, evidentemente. Muchísimas gracias por atendernos, Ana. Un saludo y un abrazo muy fuerte. Gracias, perdone. Nada, muchísimas gracias.